Bandera roja en alto Aquí está la salida Muy mala para Nicole Z Sale última afuera Doña Catalina Vida Negra Lady Valerie Zigoña Después Copeta Pastorita Y última Nicole Z Quebrando la primera curva Lady Valerie por velocidad En el comando Doña Catalina está avanzando al segundo lugar En el tercer puesto Se está moviendo allí Zigoña Y después va corriendo por el medio También Escopeta Y más atrás la Viuda Negra Lady Valerie en la recta Enfrente a 1200 cuerpo y medio Doña Catalina segunda Zigoña avanza afuera con la Viuda Negra Y también está allí Escopeta En la recta Enfrente a 1000 metros de camino La lucha por la punta Fuera Está buscando siempre La yegua Doña Catalina Adentro está repitiendo Lady Valerie Lady Valerie También está Pastorita En la parte de afuera Lady Valerie Pastorita segundo Afuera Doña Catalina Zigoña Pues la Viuda Negra Por el medio Está en el comando Lady Valerie En el segundo está Pastorita Tercero Ataca Zigoña De cuarto La Viuda Negra Entra a los 450 Lady Valerie En el comando Zigoña Avanza afuera En el tercero Pastorita en el cuarto lugar Vida Negra Y quinta Doña Catalina Aquí en la recta 350 Lady Valerie En el comando En el segundo Zigoña Por fuera En los últimos 250 Lady Valerie Con dos largos En la buena En el segundo Zigoña En el tercero Vida Negra Lady Valerie Está firma La victoria Dos largos Y medio Lady Valerie La victoriosa Zigoña Segunda Después Vida Negra Atrás Llegan estrechamente Doña Catalina Compastorita Después Copeta Y última Nicole Zeta La fotografía Con la yegua Lady Valerie Que entrena Marco Arroa La pupila El estudo De la pavancura Que entrena Marco Arroa Ángel Ríbala Llevó a la victoria La pupila Del amigo Aparicio Posando Para la fotografía De la victoria Con Lady Valerie Ganadora De la segunda De la triple Corona Nacional De Potrancas Queda en el Ara Cerro Punta La era individual Vamos a esperar El emblema De oficial También su criadora Gracias Javier Chávez Buenas tardes Público presente En esta oportunidad Hemos presentado El evento central El clásico Dedicado a Tomás Gabriel Duque Y Tomás Gabriel Altamirano Duque En primer lugar En representación De la familia Altamirano Duque Aidalida Altamirano de Mose Entrega La placa De reconocimiento A la infante Sofía Valeria Mejía Aparicio Ahí está La bandeja De plata Del clásico Familia Duque Recibe La infante Sofía Valeria Mejía Aparicio Seguidamente El ingeniero El ingeniero Bernabé Pérez Presidente De la sociedad De dueño De caballo Al criador Ara Cerro Punta Recibe la señora Graciela de Chacman Graciela de Chacman El trofeo En esta oportunidad Criador Ganador Ara Cerro Punta Seguidamente Juan Felipe Juan Felipe Vicenzini Altamirano Al preparador Marco Rojas De un presente Por su parte Jorge Altamirano Duca El jinete Ganador Ángel Riva De un presente Seguidamente Isabel Altamirano Al monstruo Corral Recibe Joshua Rojas Por su parte Tommy Patton Rocker Al parafrenero Roberto Gutiérrez Y finalmente Andrés Moze Altamirano Al Pony Boy Melquisede Rivera Acercamos a Carlos Salazar Guardia Gerente General En este homenaje Que la hípica Panameña Le rinda A la familia Duque Si Tradicional Y merecido Evento Donde rendimos Homenaje A la familia Duque A la familia Altamirano A don Fito Aquí presente Agradecerle La actividad Tiene que agradecerle Todos los años Por su inversión Cariño Y esfuerzo Que le ha metido A esta actividad Desde el Ha sido criador Y dueño Y nos ha dado Grandes representaciones Tanto nacional Como internacionalmente A la familia De Fito Muchas gracias Por prestarnos Todo este tiempo Y esperamos Tenerlo mucho tiempo Más Gracias Gracias por su palabra Y nos acercamos Al ingeniero Bernabé Pérez Que esta ocasión Estuvo aquí presente Entregando el Dofreo Creador Ganador Y esto Homenaje Que la épica Panamia Le rinde A uno de los Grandes Hípicos Como es Tomás Gabriel Altamirano Duque Bueno yo pienso Que Fito Es una Hípica Por generaciones Esperemos Esperemos que no Termine con Fito Y que Acá que está Billy Y que está La familia Que sigan Con el amor A los caballos Esto es algo Que la verdad Que Decía mi papá Que es muy buen amigo De Fito En estos días Que Nos estamos poniendo Viejos No tanto yo Sino él La gente que ama La épica Que van a hacer Cuando nos vayamos Esperemos que Que la familia Que está aquí reunida Que respalde esta actividad Que bueno Es algo interesante Bonito Y estamos todos aquí Fito Felicidades Felicidades A la familia también Gracias por su palabra Ingeniero Bernabé Pérez Presidente de la sociedad El dueño Marco Roja Nuevamente aquí en el recinto Segundo evento De la triple corona nacional Dedicado a la familia Duque Y Lady Valley Se lleva este evento Bueno gracias a Dios Ante todo Muy feliz Muy contento Y agradecido por Dios Una vez más Como te dije Y de hecho En esta ocasión Doblemente feliz Ya que el señor Fito Altamirano Duque Es un pilar De la hípica Como todos sabemos Feliz de igual forma Con mi padre Hace cinco días Lo visité Fui a la casa de él Y vi varios trofeos Y recuerdo de la ayer Y entre eso vi La yegua carnaval Ganase el clásico Fito Duque Y le dije Voy a poner mi foto Al lado de esa Y me voy a sentir bien feliz El día que eso suceda Porque va a ser un precedente En mi historia Así que por esa parte Muy contento De igual forma Con todos los familiares Que de una forma u otra Han seguido los pasos Aquí del señor Fito Duque Dejando un precedente En la hípica Muchas gracias Gracias por tu palabra Y nos acercamos nuevamente Al jinete Ganador Ángel Rivas Dos de dos Dos de evento De la triple corona Y dedicado a la familia Duque Bueno ante todo La obra y gracias Se la doy a Dios Podrán este triunfo Gracias Como al dueño Le llevar El preparador Que se han prestado Bastante esfuerzo En esta yegua Y doy una grande Felicidación A la familia Duque Le exhorto A ello Le dedico este clásico Felicidades Por su clásico Gracias por su palabra Garciela Recibiendo el creador Ganador de Lady Valley Arra cero punta Bueno primero que todo Quiero agradecerle al hipódromo Por el clásico Y quiero felicitar A la familia Duque Que es una familia De gran tradición hípica A Fito Que ha sido amigo nuestro De toda la vida A Sonia A toda su familia Y decirles que Ojalá que esta yegua Llegue al clásico del Caribe Como representante Del clásico Para yeguas Que no me acuerdo Ahora mismo Como se llama El No no es el Dama del Caribe Para el Dama del Caribe Gracias por su palabra Ingeniero José París Nuevamente aquí En el recinto Ganadores Felicidades por esta Gran victoria Lady Valeri Ya tiene un paso Para ahí A representar A Panamá En el Dama del Caribe Que se va a correr En Goldring Bueno aquí Disfrutando Este otro triunfo De Lady Valeri Con Don Fito Duque Esto que hace un pilar Aquí De la hípica nacional Gracias Gracias por su palabra Y nuevamente La infante Sofía Valeria Aparicio Que va a Estas palabras En este homenaje Que Lady Valeri Se lleva esta carrera Yo quiero Que en el próximo año Yo voy a ganar Otra vez Y yo quiero Mi trofeo Gracias por su palabra Y nos acercamos A lo homenajeado Tomás Gabriel Atamirano Duque La hípica panameña Le rinde este homenaje Y usted está con toda Su familia Como no Primero agradecerle Aquí al hipódromo Al sugerente Lo simpático Que es Todos los años Haciendo este clásico En nombre de mi abuelo Y el mío propio Felicitar a los criadores De la gran yegua Lady Valeri A los dueños Al jinete Preparador Y a la niña Lady Valeri Que dice Quiere ganar el año entrante ¿No verás? Es la que acaba Esa yegua Se llama Lady Valeri Gracias a la niñita Esta que está aquí Ha sido una gran carrera Lo felicito A ustedes Los dueños Y ojalá Que sigan ganando Muchas más Muchas gracias Gracias por su palabra Tomás Gabriel Atamirano Duque Levantemos la copa Del brindis En este homenaje Que la hípica panameña Le rinde a esta familia De mucha tradición En la hípica